Este viernes 14 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo la campaña Recolección de Vidrio y Reciclaje en la Comunidad de Quebradas en San Isidro del General. Esta actividad es organizada por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Cabe indicar que por cada dos kilos de reciclaje se les entregará un kilo de abono orgánico, mientras que por cada 100 tapitas plásticas se entregarán también un kilo de abono orgánico y por cada tres kilos de vidrio darán un vaso de vidrio. Para esta campaña se siguen todos los protocolos necesarios del Ministerio de Salud.